Ahí va, de las composiciones nuevas es mi pedo y dice Puro Burger Boy Projection, viejo Me miran por todos lados, siempre ando bien contento Me miran medio mareado, el carabe y su efecto Dicen que esto es veneno, pero eso no es cierto Dicen que tiro mi dinero, pero ese es mi pedo Tú gastas en tu vieja y te anda poniendo el cuerno No hables de mí, fíjate en ti que te estás atrasando Ya tu morra está marcando, yo vivo feliz en un viaje sideral Lo verde, lo morado y la blanca negociando Y seguimos malandreando viejo, vamos pa' arriba Dicen que si quiero pedos, pues en guerra siempre he estado Con granadas en mi troca mejor me quedo callado Los niños ya se creen grandes por no usar pañales Pero se topan con un loco y le lloran a sus padres Te doy un consejo, ya no sigas de pendejo Tu morra me sigue marcando, dice que ya va llegando Pero pa' hacerte sincero yo ya le poné los besos No es por ofenderte, pero tu hermana hoy llegó primero Puro señor rojo Luego, ya no sigas de pendejo